Ahora sí nos quedamos en esta última parte de hecho en Mendoza con una firma destacada también en el rubro construcción Izquierdo Plásticos en el Departamento de las Heras dedicada a la venta de materiales plásticos y sanitarios, mira Nosotros nos encontramos en Izquierdo Plásticos y Sanitarios Bueno, esta es una empresa netamente familiar Trabajamos mi hijo, mi esposo, yo, bueno, estamos en familia También está, sabe estar Andrea, que es la esposa de mi hijo Y bueno, nos movemos siempre en familia Nos especializamos en brindarle a la gente de las Heras Nuestra empresa está en las Heras, no se los había dicho Queremos brindarle a la gente de las Heras La posibilidad de que sin tener que salir de su departamento Comprar todo lo que es agua, cloaca, gas Nos especializamos en cañerías Fusión, rosca, desagüe, gas, Bantec Trabajamos con la línea IPS Somos representantes de zona norte Entonces, bueno, ofrecemos a nuestros usuarios Nuestros clientes usuarios 50 años de garantía escrita También trabajamos con medidas poco usuales O sea, medidas grandes Hasta dos pulgadas y dos pulgadas y media Entonces son medidas que no se consiguen en cualquier local Y le ofrecemos al cliente tener toda la variedad Nosotros participamos de la construcción de una vivienda O de un edificio desde sus inicios O sea, desde la colocación de los caños de cloaca La línea pluvial Después, una vez que ya están levantadas las paredes Bueno, empezamos con todo lo que es la conexión de agua, gas Entonces le ofrecemos a nuestros clientes Un asesoramiento Sobre todo, ahora esto se vio mucho en la época de pandemia Muchos propietarios querían hacer arreglos en su casa Entonces, bueno, le ofrecíamos el asesoramiento Qué tenía que comprar Qué artículo le servía a gastar poco dinero Y hacer un buen trabajo Le brindamos un asesoramiento bastante amplio Dentro de nuestro equipo de trabajo Tenemos un chico que es instalador Entonces, bueno, él es justamente como Al ser instalador le dice al cliente Esto te sirve, esto no Qué tipo de surtidor, qué tipo de cañería Tienes fusionadora, te conviene hacerlo arroz O sea, lo va asesorando Trabajamos con toda una línea de repuestos sanitarios Que es muy importante para la población También trabajamos con griferías De primerísima calidad Como por ejemplo, FB Tenemos algunas líneas alternativas de griferías Trabajamos con la línea Ferrum Que son los sanitarios para el baño Además, bueno, hay algo muy importante Los clientes que nos eligen Nosotros les ofrecemos El traslado de la mercadería sin cargo Siempre que sea en el Gran Mendoza Podemos trasladar su mercadería Una o dos veces No hay inconvenientes Sobre todo, se les hace una muy buena atención Cuando compran Por ejemplo, todo lo que es agua Cloaca y desagüe Para su casa Además, la firma suma Una línea de mesadas También contamos con una línea de mesadas Tenemos las dos alternativas Granito reconstituido Y también acero Johnson Las mesadas vienen en sus medidas originales De un metro cuarenta Un metro veinte Y también un metro sesenta Tenemos bachas Bachas simples Dobles De acero Johnson ¡Suscríbete al canal!